Gracias a la gestión y enlace de la licenciada Magdalia Ochoa Ochoa, presidenta de la Asociación Civil Ayuda, Progreso y Bienestar Mao AC, hoy nos sumamos a la corresponsabilidad con Congregación Mariana Trinitaria, impulsando a nuestras colonias y comunidades, activando la participación comunitaria para que juntos podamos contribuir a disminuir las carencias sociales que persisten en nuestro estado de Tabasco. En esta gestión, la licenciada Magdalia Ochoa Ochoa, presidenta de la Asociación Civil Ayuda, Progreso y Bienestar Mao AC, realizó la aportación del Capital Semilla, que permitió llevar el beneficio del subsidio al grupo de beneficiarios para incidir en el objetivo de Congregación Mariana Trinitaria, de apoyar a quienes menos tienen. Pese a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, seguimos trabajando para las familias más vulnerables que sufren de rezago social. Es así como se realizó la entrega de 20 tinagos rotoplas de 1.100 litros, con sus accesorios a los habitantes de la Villa Chablé, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, dando con ello continuidad al programa de cadena y almacenamiento de agua bajo la modalidad de subsidio, toda vez que los habitantes de la Villa Chablé carecen de este vital líquido y ante la contingencia actual que estamos pasando, es de suma importancia que las familias vulnerables tengan acceso a agua limpia y segura en sus casas. Hay que recordar que las manos limpias salvan vidas, hoy más que nunca. Ahora es momento de trabajar en conjunto para apoyar a México y a los tabasqueños. Es momento de poner nuestro granito de arena y sumar esfuerzos. Es momento de ser agentes activos del cambio que México necesita y para que los millones de personas que se encuentran en pobreza extrema en Tabasco vean que ante la adversidad la fraternidad social abraza un espíritu de cambio constructivo. Acércate a nosotros y con gusto te llevamos a tu colonia o comunidad los diversos programas de subsidio con los que cuenta Congregación Mariana Trinitaria. Seguiremos gestionando y emprendiendo acciones para ti. Ayuda, progreso y bienestar Mao. Hace.